Bueno, pues hola, soy Kiyos, aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo y esta vez venimos al canal con un juego nuevo para el canal, ha salido hace tiempo, eso sí es verdad, pero aquí tenemos War Tales, lo acabo de meter en el Game Pass, tengo una partida empezada para probarlo y demás, y después de haber estado jugando bastantes horas, no sé exactamente cuántas, he dicho, joder, me está gustando una barbaridad, así que vamos a grabar, vamos a iniciar una partida nueva y vamos a cambiar un poco, vamos a ponerlo un poco más difícil, Desertores queriendo un capitán abusivo, materia prima más 10, pero tenemos sospecha más 50, la sospecha nos van a atacar bastante, pero vamos a empezar con, vamos a ser desertores en esta partida, ¿vale? Están acostumbrados a las caminatas, son luchadores astutos, que esto nos aumenta la experiencia ganada en combate y la influencia obtenida después de una batalla, aumenta un 10%, y un defecto que podría tener... Durante... eh... mis compañeros... Al final somos desertores, ¿no? Un sentido de la lealtad muy relativo, es algo que podría venir bien. Eh... vamos a hacer exploración regional, cada región del mundo tiene una dificultad establecida desde el principio, tendrás que expandir y mejorar tu tropa antes de poder explorar áreas más peligrosas y luchar contra enemigos más poderosos. Yo creo que esto al final es lo ideal, que cada zona, un poco tipo wow, que si te pasas de zona, la cagaste. Así que vamos a tener que ir poquito a poco, vamos a ponerlo en experimentado y... eh... 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 y libre. Vale, estas son todas las regiones que hay de inicio, ¿vale? A partir de aquí ya no he pasado, vamos a jugar en Codal Tiltrain, que al final es la que viene por defecto, chicos. Así que vamos allá. Eh... mi personaje será el espadachín. Eh... eh... Seremos Kius, hombre, eh... rostro... Vamos a poner este, tono de piel, este... El pelo le vamos a cambiar... Ponemos este, color de pelo, este, bello facial... Este, color de ropa vamos a poner el verde, que me gusta... Y aquí en rasgos vamos a poner... eh... 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 Vamos a aumentar constitución, vamos a aumentar... La experiencia... Y... y... Y vamos a poner... Vale, vamos a poner esto, esto es lo que me gusta a mí... Y aquí vamos a ponerle ira. Este ya lo tendríamos, vamos a poner... este lo vamos a dejar con ira... Este vamos a cambiarlo por carrera... Y este lo vamos a poner... Con primeros auxilios. Estos los voy a dejar tal cual, ¿vale? El pony... Eh... Le ponemos a un momento la capacidad de carga... Y ya estaría, esto sería nuestro equipo inicial, chicos. Así que... Vamos... Allá. Le quedamos... A... Empezar... Y vamos... Allá. Me parece que... Debe una velocidad bastante curiosa a este juego. Eso sí es verdad. Eh... He metido mis choritas... Me he pasado ya... El condado de tiltrán me lo he pasado... Tengo... eh... También completo... Otro que hay arriba a la derecha... No me acuerdo ahora cómo se llama... El que está abajo a la izquierda... También la tengo ahí, ahí. Entonces he dicho... Eh... Bueno... Vamos a grabar. Bueno... Al comienzo... Se acabó. Después de soportar el abuso de ese horrible capitán... Durante demasiado tiempo... Otros compañeros por fin pueden disfrutar de un merecido descanso. Aunque... Los desertores nunca son bien vistos... Ya sea por sus antiguos compañeros... O los lugareños que por alguna razón les consicieran traidores. Tendrán que mantener la cabeza agacha mientras intentan ganarse la vida. Así que es verdad que esto... Se va a complicar... Bastante creo yo... Vamos... Vamos a atacar... Nivel... Uno... Son dos... Si no me equivoco... Tenemos aquí los compañeros... Como podéis ver... Esto es un poquitín en la interfaz... Vale... Cuando sea tu turno juega con cualquier unidad... Que no hayas usado todavía en la ronda... Puedes averiguar que enemigo va a entrar en el juego... Prepara tu estrategia... Vale... Lo tenemos bastante sencillito... En verdad... Así que vamos a coger... Aquí... Vamos aquí... Realizamos... Partir... Cuando realices un ataque cuerpo a cuerpo... Contra un enemigo libre... Te quedas... Te enfrentas a él en combate... Una unidad en combate... Se lo puede atacar a su oponente... Y tiene una mayor probabilidad de recibir daño crítico... Aprovecha este con tus otras unidades... Una unidad en combate... Tiene sus balas desprotegidas... Atácale por detrás para conseguir una bonificación... Vale... Terminamos el turno... Y lo mismo... Vamos aquí... Y... Le damos ahí... Vale... Nos mete veneno... No pasa nada... Vamos aquí... Bueno... Pensaba atacar a este... Pero bueno... Perfecto... Como podéis ver... Estos son habilidades que utilizan... Un punto de valentía... Vale... Los puntos de valentía se consiguen después descansando... Así que no hay ningún problema... En utilizarlos... Vamos a intentar... Matar a este ya... Veis... Ahora podemos utilizar esto... Y con esto... Ya le matamos... Conseguimos impulso... Que el impulso... Nos da un aumento de daño del 50%... Podría haber avanzado hasta allí... Pero... Vamos con este... Y ya está... Veis... Ahora hacemos más daño... Hemos metido 8... Vamos a venir... Con este aquí... Vale... Perfecto... Pues ya hemos terminado el combate... Saqueamos... Hemos conseguido una sentencia de campeón... Vale... Reparamos todo... Tenemos bastante... 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 Bastante materia prima... Y vamos a utilizar... Vamos a utilizar esto... Y vamos a subir el golpe crítico... Perfecto chicos... Ahora... Hemos conseguido... Eh... Esto de aquí... De gadañada... Nos da... Uno más de destreza... Y nos da... Envenenamiento... Así que... Perfecto... Vamos a conseguir... Los materiales... Son muy importantes... Y más... Teniendo en cuenta... La partida que vamos a hacer... O sea... Vamos a tener que... Hacer nosotros... Casi todo... Vale... Conseguimos aquí... Descubrimos unos estables... Vamos a entrar... Aquí tenemos una... Misioncita... O al menos... La teníamos... La teníamos... La tenía la otra partida... No sé cómo... Al ser de sectores... Vale... Compramos un caballo... Nos dan... La armadura... La... Herradura gratis... Puedo decir... Que no sois soldados... Lleváoslos si podéis... De lo contrario... Lo más probable es que terminen muertos... En el campo de batalla... Sin tener culpa de nada... Vale... Este tiene... Movimiento 12... Capacidad de carga 53... Vamos a ver si son todos iguales... A ver si parece... Capacidad de carga 56... Vamos a pillar este... Que cuestan todos igual... 180... Por favor acepte... Pero... Por la razón... Vale... Has conseguido... Herradura... Vale... Perfecto... El pony nuevo... Es este... Pues le ponemos... La herradura... Vale... Somos uno más... Ya tenemos... Bastante capacidad de carga... Vamos a pillar esto... Nos da tela... Y aquí... Encontramos... Nuestra... Primera ciudad... Conseguimos un punto de... De... Eh... De conocimiento... La tropa come tres menos... Pero vamos a utilizar... Carrera... Que nos va a venir bastante bien... Ya después utilizamos... Opracimiento... Vale... Lo primero que vamos a hacer... Vamos a la forja... Vamos a forjar... Y elegimos... Aquí... La profesión de herrero... Con nosotros... No tenemos para forjar nada... Evidentemente... Pero... Ya somos herreros... Le vendemos... Esto... Y esto... Perfecto... Eh... Vamos ahora... Aquí... Vamos a utilizar... El guerrillero... Como alquimista... No podemos hacer nada... Nos faltan... Materiales... Vale... No tiene nada... Eh... Digamos... Barato... Hablamos con la alcaldesa... Vale... No nos dice nada... La gente... Eh... Importante... Mirad... Este... Eh... Nos da misiones... De... De escenario... Digamos... No podemos coger nada... Todavía... Pero bueno... Y... Este de aquí... Nos da misiones... Que... Podemos... Ganar dinero... Vamos a coger... Las fáciles... Y esta... La cogemos también... Que esa... Aunque ponga intermedio... Es bastante fácil... Vale... Eh... Solo nos queda mirar... El mercado... En el mercado... Evidentemente... Se compra carne... Se compra verdura... Eh... Vamos a coger... Vamos a comprar... Diez de sal... Y vamos a comprar... Cinco... Abre este... Venga... Vamos a dar un pan... Vale... Y aquí... Eh... Nada... No tenemos pasta ya... Vale... De pasta andamos mal... Correcto... Pero vamos a mirar al mínimo... Tenemos aquí una misión... Tenemos aquí otra... Entonces... Lo ideal sería... Pin, pin, pin... Creo yo... Ahora podemos correr... Vamos a ir cogiendo... Todos los materiales que podamos... Nos va reduciendo... Como podéis ver... Eh... La sospecha... Y ahora... Cuando vea un grupo de... De... Policías... Por llamarlos de alguna forma... Eh... Os... Os... Digo... Quienes son... Vale... Son unos grupos que... Básicamente lo que hacen es... Patrullar... Y... Si te ven... Pues me imagino que te ataquen... Mira... Estos de aquí son... No sé si me atacarían como tal... Voy a coger esto... Y vamos a poner... A este como pescador... No... Al guerrero... Como pescador... No tenemos anzuelos... Simplemente he venido a coger la profesión... Vale... Que estamos al lado... Eso quiere decir que tienen que estar... Por aquí... En este bosque... Mírales... Vamos a intentar ir por la espalda... Porque así... Hacemos una emboscada... Esto nos da... Bastante... Eh... Ventaja... A la hora de atacar... Vale... ¿Veis? Eh... Tenemos sorpresa... Lo voy a atacar... Mmm... Primero con este... Y metemos siete... Vale... Le tenemos ya en... En combate... Y ahora... Lo ideal es... Atacar... No... Vamos a ver... Vale... No llega... Entonces... Venimos con este... Le metemos aquí... Y le atacamos por la espalda... Le metemos veneno... Terminamos el turno... Y ahora... Con este... Vamos a venir aquí... Mira... Tenemos suerte... Ataca... A este... Que es más tanque que este... Y nada... Con este... Venimos... Sesenta y nueve... Dieciséis... Dime que le das... Vale... Perfecto... Le metemos crítico... Muerto... Perfecto... Ahora este... Va a atacar a este... Ah no... Pues mira... Va a atacar a... A Adenal... Vale... Porque vamos a hacer lo siguiente... Perfecto... Vale... Se rinden... Nos viene bien... Nos viene bien que se rindan... Porque así evitamos... Poder... Romper más armadura... Este... Vamos a utilizar esto... Y le subimos el golpe crítico... Que nos suben dos puntos... Como podéis ver... Hay algunas veces que hay... Eh... Habilidades que te suben dos puntos de golpe... Entonces yo lo que hago es siempre subir esas... Porque oye... Ya que te suben dos... La puedes necesitar más o menos... Pero siempre es bueno subir... Vale... Vamos a pillar la floresta... Descubrimos esto también... Granja Lunt... Hostia... Que esos no eran... Vale... Estú... El grupo está fatigado... Vamos a descansar... Vale... Esto es... Lo que tenemos actualmente... Lo vamos a utilizar aquí... El guerrero como manitas... Eh... 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 Vamos a poner ahí los ponis... Y aquí vamos... Mira... Aquí podemos hacer anzuelos... Vamos a hacer tres... Que suba de nivel... También es bueno... Vale... Y lo siguiente que haremos será... Eh... La cacerola... Para hacer comida... Sí... La cacerola... Vale... Hemos conseguido uno de estos... Nos interesa bastante... Eh... Aumentar cosas del... Eh... Del campamento... Pero ahora mismo no necesitamos nada... Así que vamos a utilizar racionamiento... Vamos aquí... Me paso por uno... Pero no pasa nada... No pasa nada en verdad... Por pasarse... Vale... Producimos dos recursos... Esto está muy bien también... Eh... Los puntos de valentía... Tal... Y... Somos felices... Muy importante... Vale... Pensé yo que había matado ya al grupo ese... Pero... Vale... Tiene que estar por aquí... Vamos a inspeccionar esto... Tenemos 27... Mira... Conseguimos venado... Más comida... Puede que sean esos, eh... Mira... Unas setitas... Vale... Perfecto... No voy a ir a por esa, eh... Vale... Vamos a esperar... Igual a que se metan por aquí... A ver si... Ahí está... Ahí está... Bueno... Son dos... Realmente... Con muchos van a ser tres... Sí... Son tres... Pues mira... Vamos a por el líder... Con este... Directamente... Como veis... El líder cuesta... Pero... No me importa... Realmente... Porque sí que es verdad... Que a los otros... Eh... Les voy a... Ostias... Qué liada acabo de hacer... Qué liada acabo de hacer... Vale... Vale... Esto es bueno... Le podemos atacar... Por la espalda... Y hacemos bastante daño... Le metemos veneno... Terminamos turno... Espero que no me meta mucho... Vamos a atacar... Primero... Con este... Por si le matamos... Que no tiene pinta... Morirá con el veneno... La verdad es que estamos jodidos... No os voy a mentir... Pega... Pega... Bastante... Es posible... A ver si me muero... Voy a recargar partida... Evidentemente... Bueno... Nos quedamos a uno de vida... Así que da cuatro... Perfecto... Vale... Eso me gusta... Vamos... A ir... Con este... Aquí detrás... Le metemos veneno... Hostia... Es que no le hago nada... Es que voy con el nuevo base... Es que es verdad... Que tendría que haber... Tampoco puedo hacer gran cosa... Se queda moribundo... Cuando uno no está moribundo... Le podemos curar... Por eso he traído este aquí... Vale... Y va a ser lo primero que haga en el siguiente turno... Curarle... Terminamos turno... Vale... Y ahora... Con este... Venimos aquí... Curamos... Y atacamos a este... Hemos generado otro punto... Tenemos que matar a este... Para conseguir... Vale... De momento lo vamos a dejar así... Para entenderéis el porqué... Vamos a atacar primero con este... Vale... 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 Está rodeado... Este... Eh... Terminamos... Terminamos... Vamos... Atacar así... Nos vamos a venir aquí... Vale... Venimos aquí... Venimos aquí... Y... Nos curamos... Curamos poquito... Pero bueno... No pasa nada... Y ahora sí... Atacamos... Y nos vamos... Dejamos que tanque él... ¿Por qué? Porque aunque se quede moribundo... No se va a morir... Y ahora... Simplemente... Venir aquí... Y atacar... Perfecto... Pensé que iba a acabar peor... De lo que ha acabado... Saqueamos todo... Conseguimos cositas... Eso me gusta... Reparamos todo... Y curamos todo... Subimos de nivel... Le vamos a poner... Vamos a ponerle... Verdugo... Vale... Que lo que hace... Es atacar... Eh... A todas las unidades... De una zona... Y ataca... Una vez... Por cada unidad... Que hay en esa zona... Y ahora... Con nosotros... Eh... Maestro espadachín... Porque la laceración... Es brutal... Ataca dos veces... Vale... Perfecto... Tenemos ya... Ciento noventa... Para conseguir... Mira... Desbloqueamos... Un establo... Eh... Vamos a ir aquí... Aquí... Después ya bajamos... Y cogemos más misiones... Más que nada... Porque necesito... El dinero... Porque si no... En el momento en que... En que tengamos que... Pagar a la gente... Vale... Mira... Hemos descubierto un nuevo punto... Vamos a ir... Aquí... Eh... Vamos a desbloquear... No podemos desbloquear nada... En taller... Tampoco nada nuevo... Pues aquí... Mmm... Vale... Ahora mismo... Me interesa... Entrar en la mina... Stop right there... This salt mine... belongs to... Our lady ship... Gontrand... I can't... As you know... We can't mine... Vale... Y ahora... Eh... Con este mismo... Nos hacemos mineros... Vale... Esto funciona fácil... Simplemente es darle a los círculos... Cuando está adentro... Perfecto... Hemos conseguido... Ocho minerales de hierro... Es una barbaridad... Vamos a coger otro... Bueno... Ahí... Lo he hecho mal... Ahora conseguiremos menos... Seguramente consigamos siete... Una cosa así... Seis... Vale... Hemos conseguido veinte... Que es lo mismo que habíamos gastado... Y nos vamos... Vale... Esto nos da después... Eh... Nuevas habilidades... Así que hay que ir haciendo esto... Esto... Ostias... No me esperaba esto para nada... ¿Cuántos son? Vale... Son... Tres... Ah... Esto era la misión... Perfecto... Ya no lo sabía... Esto es parte de la misión... Mira... Vamos a hacer una cosa... Eh... A ver... Así... Mira... Vamos con Q's aquí... Le tiramos... Esto... Vamos aquí... Y... Bueno... Ya hemos quitado ya... Casi toda la armadura... Eso está muy bien... Chicos... Vale... Nos vamos a poner aquí... Y vamos a atacar... A los dos... Mira... Si hubiésemos utilizado... Eh... Poderágeno cortante... No podíamos... No podíamos... Porque no teníamos puntos de valentía... Habríamos atacado dos veces... Eh... Terminamos el turno... Este va a atacar aquí... Este me jodo un poquito... Bueno... No realmente no... No me... Es que me voy a venir para acá... Vale... Este lo voy a dejar ahí alejado... Vale... Venimos aquí... Y atacamos... Vale... En este turno matamos a uno ya... Bueno... El siguiente mejor dicho... Matamos a su líder... A Eurika... Perfecto... Conseguimos el impulso... Vamos a atacar... Con... Maynard... Y así le aseguramos... Que ahora se pega entre estos dos... Ahora... Vamos a venir... Con... Este aquí... Atacamos por la espalda... Le metemos veneno... Este ya está muerto... Terminamos turno... Y venimos aquí... Ahora... Este va a venir aquí... Y ahora pues... Eh... Simplemente... Es... Acabar con ellos... Vale... Vale... Hemos metido un criticazo... De 19... Eh... Si... Vamos a... A dejarles marchar... Preparamos... Preparamos todo... Y nos curamos... Continuar... Vale... Eh... Eh... Vamos a hacer la cacerola... Vale... Eh... Y habría que hacer... Vamos... Vamos a quitar al minero... Y metemos al cocinero... Vale... Eso es bastante bueno... Perfecto... Lo que tenemos que hacer es conseguir puntos de estos... Vale... Para... Encontrar... Ostras... Mira... Teníamos 12... Pero bueno... Han pasado de nosotros... Para encontrar nuevas recetas... Chicos... Las recetas se consiguen... Eh... Subiendo... Niveles de aquí... Descubriendo cosas... Y demás... Vamos a decir... Tenemos 380... Eso quiere decir... Que vamos a conseguir un compañero nuevo... Quizás 2... Dependiendo de lo que cueste... Vamos a conseguir 2... Vale... Tenemos comida... Vamos a comprar trigo... Lo primero... Si no me equivoco... Uy... Siempre confunde botón... Es una cosa... Si no me equivoco... Lo venderá... Este... Eh... 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 No... Vale... Compramos esto... Compramos esto... Compramos esto... Vale... Tenemos 9 de oro... Actualmente... Eh... No voy a vender nada todavía... Por los posibles... Compañeros... Vale... Revisamos... Las invasiones de ratas son fáciles... Venga... Vamos a... Vamos a coger la invasión de ratas... A ver... Tenemos a este... Que... Este me vendría bien... Porque tendríamos... Escudos para él... Este sin más... Y este nada... Vamos a contratar a este... Los bandidos tomaron todo lo que tenía... Nos cuesta... 80... Perfecto... Pues mira... Vamos a salir... Vamos a ponerle este... Vale... Es el mejor que tenemos... Evidentemente... Y ahora sí... Vamos a ir aquí... Vamos aquí... Y vamos a vender... Esto... Esto... Esto lo vamos a guardar... Para el siguiente que contratemos... Vamos a ver si podemos forjar algo... Mira... Eh... Daño crítico más... 5... Vamos a forjar esto... Perfecto... Y conseguimos un punto nuevo... Para la cacerola... Y que teníamos... Eh... Habíamos comprado carner... Pues... Aprendemos esto... Lo siguiente que tendríamos que aprender... Sería... Para hacer el venado... Que es lo que tenemos actualmente... Aunque lo más... Lógico es utilizar... Eh... Aprender cerdo... Y lobo... Porque es lo que más consigues... Con combates y demás... Vale... ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir aquí primero... Vale... Ya casi no tenemos sospecha... Así que... Oye... Pues una preocupación menos... Mira... Que hay un grupo... Que oye... Si podemos enfrentarnos a ellos... Lo hacemos... Todo lo que sea experiencia... Chicos... Nos viene... De locos... Este es un grupo de desertores... Ahí está... Son tres... Mira... Somos uno más... Entonces... Yo creo que lo ideal... Vamos a ponernos... Así... Vale... Y vamos a atacar... Aquí... Lo primero... No sé por qué... Siempre ataco al último... El primero... O al anteúltimo... Vamos a esperar a que se junten... Para ir con este... Vale... Vamos a ir... Con... Nuestra nueva incorporación... Ahí está... Perfecto... Y ahora... Con este... Venimos aquí... Y podemos atacar... A... Todos... Bueno... Pues no... Pero bueno... Como este va a venir aquí... Lo utilizamos después... Vale... Nos vamos a mover un poquitín... Vamos a atacar a este mejor... Porque este va a morir... Más fácilmente... Terminamos... Nada... Pues no va a venir... Pues mira... Mejor aún... Así el siguiente... Vale... Perfecto... Perfecto... Vale... Esto nos viene de locos... Vamos a atacar... Lo primero... Con este... Mira... Atacamos una... Y dos... Perfecto... MVP... Dejamos que huyan... Y ya está chicos... Saqueamos... Para... El... Eh... O... Pues vamos a ir así... Eh... Vamos a ir así... Y... Esto se me había olvidado... Si lo ponemos a este... Y ya está... Vale... Eh... Tenemos que ir... Aquí... Lo de las tumbas... Está bastante guapo chicos... Es una cosa que... La verdad... Está bastante... Bastante guay... Para... Cuando vayamos... A ver si os... Eh... No sé si podremos entrar... Necesitamos antorchas... Pero a ver si... Aquí descubrimos algo también... Me dan ganas de entrar por eso... Pero... Por no perder tiempo... Vamos a descubrir esto... Venga... Eh... Vamos a desbloquear... Eh... Vamos a desbloquear... Nada... Vamos a desbloquear aquí... Eh... Producimos... El coste... Y vamos... Si no me equivoco... Si... Vale... Y aquí conseguimos... Enciclopedista... Perfecto... Bueno... Vamos por aquí... Que aquí está la... Las ruinas... Vale chicos... De momento estamos bastante bien... Tenemos oro... Que es lo más importante... Tenemos bastante comida... También es muy importante... Ahí está la tumba... Vamos... Cogemos esto... Y ya descanso... Ahí está... Vale... Este le vamos a cambiar... Le vamos a hacer... Minero... Y vamos a cocinar... Podemos hacer... Diez panes... Ahí... Me quedo sin sal... Bueno... Mmm... No pasa nada... Vale... Quitamos uno... Y metemos fruta... Vale... Eh... No os lo he dicho... Porque todavía no ha surgido... Pero sí que es verdad que... Eh... Incluso... Eh... De vez en cuando... Hay que tener en cuenta las dietas... Vale... Vale... El siguiente... Eh... Turno ya tenemos que pagar... Hay gente que es vegetariana... Dentro del juego... Hay gente que necesita comer carne... Entonces... Hay que tenerlo muy en cuenta... Y hay que tener siempre variedad... Vale... Para... Que estén todos... Contentos... Vamos a hacer una cosa... Vamos a comprar esto... Esto y esto... Vale... Vamos... A ir a... Eh... Vamos a salir... Vamos a ir aquí... Vamos a ir aquí... Vamos a ir aquí... Hacemos las antorchas... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Anzuelos... Lo que me hace falta para la antorcha... Grasa... Vale... Tenemos esto... Um... Bajamos los salarios Y ahora vamos a entrar Vamos Vale Vamos a explorar la tumba Necesitamos Por cada sala a la que vamos Necesitamos 3 de luz Eso se consigue con las antorchas Por eso las he cogido Vamos a avanzar con cuidado Esto Uy, necesitamos un erudito Vamos a meter A este Salimos Y hablamos con este Esto no lo pienso hacer nunca Házmelo, venga Vale Descubrimos una runa Has descubierto la runa montaña Vale 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 El primero que vemos aquí Vale, esto es muy importante Tenemos Los cuatro triangulitos amarillos Vale El amarillo Son los cuatro triángulos Vale Vale El azul lo mismo Vale Vamos cambiando a este Vale 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 Vale, si fallas Dos o tres ya No lo consigues esto, así que Has conseguido fragmento de objeto precioso Has conseguido codice de artista capítulo 1 Vale, perfecto Hemos conseguido cositas Vale, lo dicho Ya no conseguimos más aquí Así que avanzamos por aquí Sientes un aliento cálido Desde tu hombro Vale Estos combates son Fáciles pero complicados a la vez Vamos a cogerlo Vamos a ir aquí Vale, perfecto Ya tenemos aquí a uno Y tendríamos que Vale, tenemos dos Esto me jode bastante ahora mismo No Vamos a ir a por este Y con un poco de suerte Al matarle Joder Un poco de suerte al matar a este William Bien, vale Vamos a atacar Vale Hijo de puta Vale Vamos a coger a este Porque si no va a atacar a este Y se va a morir Que son más complicados De lo que parecen En estos combates Vale, llevamos bastante tiempo ya Así que Cuando terminemos la tumba Yo creo que lo vamos a ir Dejando por aquí, chicos Este primer episodio Y se cura, tío Bueno, mira Me viene hasta bien Vale Vale Vamos a atacar estos primeros Siempre Pues aquí Pues Pelea de puntos Realmente esto me da un poco igual Vale Ahora mismo Vale Vale Va a tener que matarlos a todos En serio Vale 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 Esto me está jodiendo bastante Pero bueno Solo quedan tres Y están los tres en combate Así que Vale 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 Menos mal Menos mal Vale Saqueamos todo Reparamos todo Y Pon y sube de nivel No puede hacer golpe crítico El line se ruta a la mitad Y el line se ruta a la mitad Y el line se ruta a la mitad Vale Aprendemos otra runa Aprendemos otra runa Vale Y el rojo es este Vale Inspeccionamos Vamos a romper esto Y avanzamos Y avanzamos Creo que ya no hay más combates en esta Vale Vale No tenemos ganzúa Me cago en la puta Vale Pero podemos hacer Una Vamos a quitar a este Lo mismo Y le metemos Ladrón Vale Vale Yo tengo una Me cago en mi Que liada tío Habíamos dicho Que era esto Esto Y esto Vale Tormenta de nieve Uff 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 No podemos hacer esto Y ya no están ¿No? Mierda Hay que luchar Ha sido un poco liada esto Perfecto Perfecto Vale Vale Ahora el siguiente Es ir con Este de aquí Vamos a hacer una cosita Que tiramos Esto primero Y esto después Y tú vamos Vas a morir En el primer turno Vale 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 Esto es lo único Que hay Hostia Es pega la rota Nooo 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 Ay Que queda otro De estos Vale Vale No le veo Tengo que sacar este de aquí Insta Vale 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 Uno menos Y que se vaya Vale Uno menos Y que se vaya Vale Perfecto Saqueamos Y mira Esta ha subido el nivel Vamos a Prender Dispare retroceso Con este primero Todavía no tenemos ninguna bestia Este ya lo veréis Más adelante Reparamos Y continuamos Vale Rompemos la tumba Perfecto Mira Más a gris Eso nos va a venir muy bien Más adelante Vale Y está Todo ¿Verdad? Mineral de hierro No tengo No Mira Otro pónica Sube de nivel Vale Tenemos bastante oro Para A la hora de vender Usamos esto Perfecto Y nos vamos Chicos Vale Perfecto Vamos a ir Aquí Y lo vamos a dejar Ya una vez Estemos en Fire Homics Chicos Es un juego Bastante sencillito Bueno Sencillo Respecto Al juego En sí No tiene Gran complicación Se trata De No hay una historia Como tal Vale Eso si es verdad Pero simplemente Se trata De Pues oye Ir avanzando Ir haciendo misiones Ir consiguiendo dinero Ir consiguiendo Nuevos Vale Ir consiguiendo Nuevos Compañeros Ir descubriendo Cosas Ir avanzando Y poquito Y poquito Más Así que es verdad Que están Estos puntos Vale Que son los puntos De región Que es verdad Que se consigue Haciendo Un tipo De misión Específica En cada región Vale Hay misiones Que te otorgan Estos puntos Normalmente No se consiguen En En las tabernas Sino que las encuentras Por el mundo Y digamos Que el objetivo Es completar Todas las zonas Simplemente Eso Dicho esto Actualmente Tenemos un grupo Pequeñito Vale Simplemente Somos Cinco Y dos ponis Esto Ir avanzando Como No se si os habéis dado cuenta Pero al principio Del vídeo Cuando estaba En la pantalla De inicio En mi partida En la que puedo yo Por mi cuenta Ahí tengo Diecisiete compañeros Muchos de ellos Son animales Y otros tantos Son Personas normales Así que con el tiempo Iremos incorporando También animales Conseguimos las misiones Estas Vale Perfecto Y vamos a ver Si podemos conseguir Otro compañero Que nos interesa Este es como más completo ¿No? Siete Cinco Diez Y este es Ocho Cuatro Nueve Quince Quince Cinco Y este Siete Cinco Nada Nos quedamos con este Nos cuesta ciento ocho Bueno Happens Mis compañeros dudan De que está a la altura Tóca la polla Vale Vale Vamos a la forja Hablamos con este Vendemos esto Vendemos esto Vendemos eso Vendemos la arenisca Esto Esto Y esto Pues yo creo que está Todo lo que tenemos que vender Vendido Tenemos doscientos Vamos aquí Vamos aquí Nos curamos por cien Vale Y creamos dos medicinas Y ya solo nos faltaría Comprar La sal Este Tenía sal No Este tiene sal Vale Y ya está Ya está Ya está Ya está Está porque nos vamos a quedar Sin dinero Vale chicos Pues vamos a guardar Y chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Les deseo así Darle like favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós